Hoy nos sumergiremos en el intrigante mundo de la crítica, un concepto pero también una práctica y una acción en la realidad que ha desempeñado un papel crucial a lo largo de la historia del ser humano hasta nuestra sociedad contemporánea. Exploraremos la importancia de la crítica y desentrañaremos algunos de los enfoques filosóficos que han dado forma a esta poderosa herramienta de reflexión. Así que si estás listo para sumergirte en el mundo de la crítica, descubrir su papel en la filosofía y explorar cómo nos afecta nuestro día a día, en nuestro presente, en nuestro futuro y también en la interpretación de nuestro pasado, prepara tu mente inquisitiva y comencemos este viaje. La crítica en términos generales es una evaluación o análisis que se realiza sobre algo, ya sea una obra de arte, una actuación, un libro, una idea o cualquier otra cosa. La crítica no siempre implica señalar aspectos negativos, también puede destacar aspectos positivos y proporcionar una evaluación equilibrada, resaltando aspectos favorables, siendo objetiva, basándose en criterios medibles o también subjetiva, influida por las preferencias personales del crítico. La crítica en su esencia nos invita a cuestionar, pero también nos invita a comprender más profundamente y a evolucionar como individuos y también como sociedad. Antes de comenzar el análisis de la crítica, te voy a contar una breve historia personal. Yo trabajaba en un lugar aquí en México, no voy a decir su nombre, pero en el cual la crítica no era permitida bajo ninguna circunstancia. Uno no podía criticar las acciones del jefe, del área o de la dirección en general. Por lo que bajo ese panorama, si te atrevías a te excluían, te discriminaban, te dejaban de invitar a las juntas e inclusive no eras invitado a la fiesta de fin de año. Pero ese ambiente de no crítica afectaba obviamente no nada más al que se atrevía a criticar, sino a toda el área, a toda la dirección general y a la institución completa, pues como principal característica existía una visión única de las cosas. El área no se perfeccionaba, pues no había diversidad de opiniones. El ambiente era muy triste, pues no se cuestionaba nada y no se fomentaba la innovación y la mejora continua. Bajo este panorama gris que te he contado, quisiera mostrarte cuáles son los beneficios de una crítica constructiva para una institución, para la sociedad en general e inclusive para la interpretación de la historia de nuestra sociedad. La crítica nos ayuda a la mejora y perfeccionamiento de nuestra sociedad, fomentando el debate y la discusión, promueve la diversidad de opiniones y perspectivas, enriquece el proceso de toma de decisiones, nos ayuda a la rendición de cuentas al cuestionar cuando las acciones se desvían de sus responsabilidades y principios. También nos ayuda al cambio social, ya que puede destacar injusticias y desigualdades, inspirando reformas y mejoras, puede motivar a los profesionales a alcanzar niveles más altos de excelencia y de creatividad. También nos sirve para el desarrollo personal y profesional, una crítica constructiva puede ayudar a mejorar nuestras habilidades y crecer emocionalmente, nos ayuda al desafío de la complacencia y conformidad, al cuestionar y fomentar la innovación y la mejora continua. Es importante destacar que hay que usar la crítica constructiva basada en argumentos sólidos y respetuosos, pues tiende a ser más efectiva y beneficiosa para la sociedad que las críticas negativas y destructivas. También fomenta el pensamiento crítico, el diálogo interdisciplinario y la influencia en la cultura al desafiar y dar forma a las ideas que sustentan las prácticas culturales, las normas sociales y las instituciones. Esta crítica filosófica contribuye de manera significativa al desarrollo del pensamiento humano, al cuestionar, analizar y reflexionar sobre aspectos fundamentales de la existencia y la experiencia humanas. Su papel es esencial para la evolución y comprensión continua de nuestro mundo. ¿Pero qué papel juega la crítica en el orden del mundo histórico de nuestra sociedad? Para lograr conocer esto, tendríamos que observar cuál es el sentido de la crítica como tribunal, que sirve para dar certeza de verdad a los hechos e interpretaciones de esos hechos de nuestra sociedad y de su historia. Por tanto, podríamos empezar tratando de dar una primera aproximación desde la filosofía de Kant. Él introdujo este término para designar al proceso por el cual la razón emprende el conocimiento de sí misma, esto es, el tribunal que garantice a la razón en sus pretensiones legítimas, pero que condene a las pretensiones que no tengan fundamento. La crítica entendida de esta manera fue la aspiración fundamental de la ilustración que estaba decidida a someter toda cosa a la crítica de la razón. Asimismo, la crítica en John Locke planteaba lo siguiente, hay que examinar nuestras aptitudes y ver qué objetos están a nuestro alcance más allá de nuestros entendimientos. La idea principal de la crítica en este sentido es determinar las condiciones y los límites de la validez de ciertos conocimientos de los que el hombre dispone. Para Charles Zegnobos, la crítica es antinatural, pues plantea que la crítica se opone al giro normal de la inteligencia humana. La tendencia espontánea del hombre es creer lo que se le dice. Aplicar la crítica es, por tanto, adoptar un modo de pensar contrario al pensamiento espontáneo, una actitud del espíritu antinatural, lo cual, por lo tanto, no se logra sin esfuerzo. La crítica en este sentido cuesta trabajo y esfuerzo. Es una actitud intencional que además se realiza a partir de algo que ya está construido. Mediante ella, el que critica de alguna manera destruye y después vuelve a construir. Eventualmente, la crítica restablece el documento original después de haberlo despojado de los añadidos o haberle restituido las partes que faltaban. Esto implica que hay hechos objetivos elaborados en un discurso coherente. También que hay hipótesis previas sobre esos hechos. En este sentido, los hechos son las pruebas. La crítica permite seleccionar y destacar hipótesis sobre ciertos hechos, pero los hechos son lo que resiste a la crítica. Criticar algún hecho en la historia de nuestra sociedad significa poner un tema específico en relación al tiempo-espacio y discutirlo con base en algo que ya se sabe. En este sentido, la crítica afina la historia de nuestra sociedad a medida que se amplía y profundiza, y aunque la crítica procede por aproximaciones, la surpechería no resiste a la crítica. Por lo tanto, la concepción que tenemos del mundo histórico de nuestra sociedad va emergiendo poco a poco. La historia de nuestra sociedad no es directamente observable, sino que es indirecta. Por lo que podemos preguntarnos, ¿cómo podríamos entonces estar seguros de que lo planteado por los diversos y abundantes autores es cierto? O por lo menos, que lo dicho se acerca de una manera aproximada a la verdad. Pero de algo sí podemos tener certeza, y es que el pasado nos condiciona. Parte de lo que ahora es nuestra sociedad tiene que ver con lo que sucedió en el pasado, las opciones positivas que se han abierto en nuestra sociedad y que ahora tenemos y disfrutamos, así como muchas de nuestras carencias sociales que se materializan en problemas graves. Por ejemplo, la pobreza extrema o la inseguridad tienen que ver, entre otras cosas, con el desarrollo histórico de nuestra nación y con las acciones de los seres humanos que vivieron en el pasado. Por tal motivo, el conocimiento histórico se vuelve muy importante para nosotros, para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos dirigirnos. La objetividad es cierta en la historia de nuestra sociedad, aunque no se trate de una versión integral del mundo, pues hay más bien una verdad de adecuación o una verdad de revelación. El novelista está más pegado a una verdad de revelación y por otro lado el historiador está más pegado a la verdad de adecuación. La verdad se adecua a un hecho o conjunto de hechos específicos. La revelación, al contrario, no se refiere a datos, sino a algo más amplio. Son significados que encierran algo del ser humano, inclusive la ficción. Las novelas revelan algo del ser humano. Sin embargo, la historia de nuestra sociedad no es ficcional. El historiador tiene que investigar el hecho, no es por tanto cosa del pensamiento. Tiene que buscar e investigar. Lo importante es saber que se puede hacer eso, que es algo completamente verosímil y que se puede realizar. Para Ranke von Leopold hay, en efecto, dos caminos para llegar a conocer las cosas humanas. Uno es el conocimiento de lo concreto y otro el camino de la abstracción. Pero cuando hay una investigación, hay siempre una perspectiva. Por lo tanto, la reflexión de los conceptos que ha utilizado el historiador es importante para el conocimiento histórico. Saber que esas categorías son del autor. En este terreno, la filosofía trata de discutir los conceptos fundamentales que están en juego y, por supuesto, de criticarlos. Kant plantea que todavía no se han descubierto las leyes del proceso histórico, pero que es de esperarse que en algún momento se descubran. Mientras tanto, se atreve a dar una visión de la historia y plantea a la naturaleza como determinante en el proceso histórico, por un lado la naturaleza es vista de manera física como un mecanismo determinado y necesario. Por otro lado, como un organismo que tiene un fin donde todas las partes están relacionadas entre sí. Si entendemos la naturaleza y el proceso histórico de esta manera, entonces nada de lo que ocurre es en vano y todo tiene un propósito. Pero bajo esta visión y este punto de vista, hay varios vacíos que no explican ciertos actos humanos de locura, como un conflicto bélico, y podría ser también una manera de justificar los medios utilizados para actos específicos de corto plazo, por ejemplo los de alguna nación con respecto a otra, sin importar que estos actos sean negativos. Pues si todo tiene un propósito final para la naturaleza, no importan los acontecimientos de corto plazo, siempre y cuando sean racionales y por tanto buenos. Asimismo plantea Kant, este antagonismo entre naciones en algún momento se convertirá en normas jurídicas, pero mientras se llega a generar esta legislación universal, los actos de unos en detrimento de otros se materializan, dejando a unos indefensos y a otros con la libertad de cometer actos arbitrarios y con ventaja. Para Hegel en cambio, a diferencia de la visión de Kant, la historia no es un subconjunto de la naturaleza con un propósito final, sino que la historia tiene sus propias reglas, pues el mundo es diverso y por lo tanto hay una diversidad en la historia que es sustantiva, lo histórico es entonces lo materializado y desarrollado por una nación que no existía antes y si bien lo geográfico condiciona no es necesariamente algo determinante. Por lo tanto, criticar algo de nuestra historia de la sociedad se sostiene en un principio negativo que se niega a sí mismo para crear algo, lo ya dado tiene que ser superado, pues además todo es consumido por el tiempo, por lo que negando se recupera para crear. En este sentido, la crítica se puede dar porque hay libertad y porque hay conciencia de sí mismo, entonces la libertad no es un concepto, sino una manera de organizar la vida y no hay libertad sin historia. Llevémonos la idea de que la crítica no es solo un ejercicio intelectual aislado, es el eco de los siglos de pensamiento, la chispa que enciende el diálogo y la fuerza que impulsa el cambio. También llevémonos la idea de que la comprensión de cuestionar, reflexionar, analizar y criticar no son actos reservados para académicos, sino para todos nosotros como ciudadanos de una sociedad democrática, dentro y fuera de nuestro trabajo. Vamos a hacer una segunda parte para no hacer tan largo este video. Cuéntame por favor, ¿Existe en tu ambiente laboral la libertad de criticar sin que se molesten, te excluyan o te discriminen? ¿Crees que sería benéfica una libertad de criticar de manera constructiva para nuestra sociedad? Leo en tus comentarios tu crítica constructiva. Te mando un fuerte abrazo dondequiera que te encuentres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!